La actriz mexicana Adriana Fonseca recordó uno de los peores momentos de su vida. Esto pasó en 2013, cuando con su esposo Iker Calderón, ella estaba esperando a un bebé. Lamentablemente ella lo perdió. Entérate en este video qué fue lo que dijo la actriz y cómo fue que ella misma ha contado. ¿Por qué no puede tener hijos naturalmente? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Adriana Fonseca tuvo su debut actoral en 1998 con la telenovela Pueblo Chico, Infierno Grande. Después de varios años de tener una carrera fructífera, esta actriz mexicana recordó cómo fue aquel momento, en el cual ella y su esposo perdieron a este bebé. Todo empezó en el 2012, cuando ellos enteraron que estaban esperando un hijo. En ese momento la pareja decidió mudarse a Los Ángeles. Desafortunadamente el embarazo fue ectópico, y esto quiere decir que el embarazo ocurrió fuera del útero. Esta distorsión pone en riesgo la salud y la vida de la madre. Esto ocasionó a que perdieran al bebé con tan solo un mes y medio de gestación, lo cual fue tremendamente fuerte para la pareja. En una entrevista radial para el programa Todo para la Mujer, Adriana Fonseca reveló, estuve embarazada hace 6 años, justo antes de mudarnos acá. Ese fue el motivo por el cual nos mudamos a Los Ángeles, California. Fue un embarazo ectópico y no se dio. Las secuelas que hubo en el cuerpo de la actriz fueron de tal magnitud que ahora ella no puede tener hijos naturalmente. Sin embargo Adriana Fonseca encontró una solución, la cual le va a poder permitir convertirse en mamá. En esta entrevista ella agregó, Después de esa pérdida que tuvimos, también me tuvieron que tratar de cierta manera. Me cortaron un pedazo de adentro, entonces tampoco lo puedo hacer de forma natural. Realmente el día que lo haga tengo que estar súper cuidada, y más por mi edad. Hace 3 años decidí congelar mis óvulos, por ese lado estoy tranquila, confío en la ciencia. Y sé que nada es 100% seguro, pero sé que si un día lo necesitamos, ahí estará, ya cuando estemos convencidos. Adriana Fonseca bien sabe que el reloj biológico no espera. Por lo tanto deberá de tomar pronto una decisión sobre su maternidad, y ella explica las razones diciendo, Es un sueño que yo tenía mucho más cuando tenía como 20 años. Me encantaba la idea de tener un niño, pero nunca lo hice realidad. Yo sé que esto no se puede hacer en mucho más tiempo, porque tampoco quiero ser abuela de mis propios hijos. Es una situación complicada para mí y para mi pareja, porque al pensarlo de la forma personal, porque es cuando Dios quiera. Pero a la vez el tiempo está encima, y es angustiante a veces, pero también es otra forma en la cual uno tiene que confiar. Actualmente Adriana Fonseca tiene 41 años de edad, y una carrera bastante extensa, que la ubica como una de las actrices mexicanas con mejor proyección a futuro. Precisamente en marzo de este año, ella había confesado que estuvo a punto de partir de este mundo. Ella estaba celebrando su cumpleaños, y gracias a esta fecha quiso recordar algunos de los momentos más felices y más difíciles en su vida. Con una publicación a través de su cuenta de Instagram, Adriana Fonseca reveló que en 2009, le tocó vivir una infección que casi le quita la vida. Con sus propias palabras Adriana Fonseca escribió, Me hicieron 7 operaciones para salvarme la vida. Me siento fuerte para contarlo, porque lo superé en silencio, y trabajé mi autoestima yo sola. El punto es que la vida me ha permitido llegar hasta aquí, ya en mis 40 sintiéndome joven de alma y actitud, y es por algo. Hijos, sí, perdí uno que me impidió volverlo a hacer de forma natural. Aún así me siento muy realizada. A pesar de que Fonseca no especificó si aquel virus fue el de la influenza, Podemos deducir que probablemente así fue, ya que en ese momento hubo un gran brote de influenza H1N1. El hablar de estos temas siempre será bastante difícil, y el hecho de que Adriana Fonseca lo haya confesado a todos sus fanáticos y seguidores, nos demuestra que es una mujer madura, y que en serio es un tema del cual ya puede hablar. Yo creo que en su momento no se lo dijo a nadie, debido a que fue bastante triste. Pero ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas de que Adriana Fonseca haya revelado el por qué no puede tener hijos? ¿Crees que en un momento cerca no se anime a tener hijos? ¿O después estará pensando en adoptar? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, y seguirnos en nuestra página en Facebook. En todas partes nos encuentras como Famosos de Cerca. Espero que tengas un excelente fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.